Los turcos vivieron este lunes una madrugada de terror, una madrugada apocalíptica tras un mortífero terremoto de magnitud 7.7 con epicentro en una zona del sureste de Turquía cercana a la frontera con Siria. Se trata del más grave registrado en Turquía en lo que va del siglo XXI. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha considerado este seísmo como el peor desastre que ha vivido el país. El seísmo de esta madrugada es considerado como la peor catástrofe que vivió el país desde el terremoto de Erzincán en 1939. Nuestro estado con todas sus instituciones reaccionó justo después del seísmo y movilizó todos los medios. 9.000 miembros de los grupos de rescate siguen trabajando en la espera de la llegada de otros grupos. Otros seísmos en Turquía también han sido considerados como devastadores como el de agosto de 1999 de 7.4 grados durante el cual murieron 17.000 personas con epicentro en Izmir en el noroeste del país. Los sirios también vivieron unos minutos de terror. Durante los últimos 50 años no hay precedentes de un terremoto que haya causado tantas víctimas y daños como el registrado hoy. Ambos temblores han dejado más de 3.000 muertos, una cifra que puede aumentar en las próximas horas debido a que miles de personas han resultado heridas y a que muchas siguen aún atrapadas entre los escombros.